Para mi querido doctor Aníbal Noguera Ese es mi hermano y mi amigo Ay, al fin, en una tarde gris Te vuelvo a ver después de tantos años Perdí de él sin huerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar por esa calle Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde Perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise ver tus ojos Tan lo que tu alma Llegaron al pasar los años Te juro que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar de nuevo Pero hay otro camino En tu vida y mi vida Pero sé que no puede y puedo Hoy me toca ocultar esta historia Que otro amor ha llegado a tu vida Solo puedo decir que hasta luego Ya me marcho con tu despedida Solo puedo decir que hasta luego Ya me marcho con tu despedida Para Elías y Jennifer Eduardo y Joana Con cariño No se escucha No se escucha El sentimiento cayó Tu amor en ese tiempo fue Luz de un atardecer, todo lo de mi vida Y no podré olvidarlo Ya sé que aunque te supe amar Me cago por buscar otros amores Y te dejé llorando Hoy te vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Ya que mis pensamientos Están esos recuerdos rey Si eres de los que tanto amaba Te juro que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos En tu vida y en mi vida Pero sé que no puedes Y puedo Hoy me toca escuchar esta historia Que tu amor ha llegado a tu vida Solo puedo decirte hasta luego Ya me marcho con tu despedida Solo puedo decirte hasta luego Ya me marcho con tu despedida Compadre Pipe Borges Saluden a su papá Que, 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 que Baja aplauso para ustedes Que se sientan